¿Qué pasa con los caballos sueltos? Obrar 2.500 pesos por la multa de cada caballo que caía preso es injusto porque nosotros todos los días salimos a pelear a la calle. Hablamos con la municipalidad, con Sebastián Galvano, donde habíamos conversado el tema de hacernos la libreta sanitaria para nuestros animales, porque según la Cocomarola somos todos maltratadores, todos les jugamos a los caballos, entonces nosotros fuimos a la municipalidad donde pedimos que nos hagan el carnet, donde nos hagan un empadronamiento de todos los carreros, sí, 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 hasta hoy no hay nada. Había salido en algunos medios que ya teníamos el carnet, es mentira, eso no está nada todavía dicho, nosotros de enero venimos luchando, estamos en junio y no tenemos una respuesta de la municipalidad. ¿Pero el padrón ya lo hicieron? No, nada, 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 está todo así, ellos nos dicen que sí, vamos a... Gracias.